La calle Plomo Veamos que esta saliendo humo, posiblemente se trata de un incendio residencial Están tratando de quitar el medidor de la Comisión Federal de Electricidad Esto para poder trabajar con seguridad, debido a que van a echar agua Y para no sufrir una electrocución, es preferible desconectar dicho medidor Si no así los bomberos no pueden trabajar, es peligroso para ellos Los comenta un uniformado Hay bomberos, policías por todas partes, tratando de mitigar este incendio Aquí vemos que la humareda ya esta mas fuerte, ya esta mas fuerte y de hecho ya están echando agua a los bomberos No se sabe si hay personas adentro, si esta abandonada esta casa Están trabajando con los rescatistas Así fue como quedo esta casa Esta saqueada Comentan aquí los rescatistas que posiblemente se trató de un asalto De un robo más bien dicho a casa habitación El incendio fue provocado, de hecho huele muchísimo a jardinier A gasolina Vean Como quedo Si vemos gran parte de las cosas que están movidas Se llevaron todo de valor, se llevaron colchones, se llevaron cobijas, herramienta Y así quedo la puerta del patio trasero Es increíble Aquí esta Aquí esta donde saquearon este gabinete de herramienta Lo abrieron y lo dejaron vacío Esto es lo que acontece ya viernes por la madrugada Ya para amanecer sábado Con este incendio residencial Que fue provocado para poderlo robar Y desvalijarlo Si las cosas sean fresnillo Si las cosas sean fresnillo